hola amigos hoy vamos a hacer un jugador de países bajos este mundial 2022 para ello necesitaremos 44 módulos de color anaranjado 35 módulos de color negro y 29 color marfil el tamaño de los módulos es de 7.4 x 5.2 centímetros vamos a empezar con la primera y la segunda fila de 10 módulos anaranjados recuerden usar pegamento así nos quedarán mejor los jugadores yo estoy haciendo mi propia colección de este mundial y si ustedes quieren hacer la suya pues se animan a hacer con los tutoriales no olviden suscribirse a mi canal y darme un like si les gusta las figuritas y y y y y y y 10 cerramos aquí vamos a darle esto un poco la tercera fila también será de 10 módulos anaranjados algunas personas le dicen Holanda a Países Bajos pero realmente su nombre es Países Bajos pero mayormente lo conocen por Holanda bien recuerden siempre usar el pegamento esto es porque son figuras muy pequeñas y así no se nos salen los módulos nuestra cuarta fila igual de 10 módulos anaranjados este uniforme es muy fácil de hacer ya que la camiseta y el pantalón corto o short es del mismo color no lleva mucha no lleva pues la verdad es muy sencilla y muy bonito el color pero muy muy sencillo este es el cuerpo ahora vamos a hacer la división del cuerpo y la cabeza será de 10 módulos color marfil recuerden que este los hacemos inverso en vez de ponerlos así le damos la vuelta continuamos con la siguiente fila será de 6 módulos de color marfil pero esto ya no va con inverso sino que van normal serán 6 6 de color marfil y 4 de color negro la siguiente fila será de 5 color marfil y 5 color negro yo creo que este es el jugador más fácil que he hecho porque no tiene mucha combinación de colores vamos a hacer vamos a hacer las 32 los 32 equipos que van a a jugar este mundial en Qatar la siguiente fila será de 4 color marfil y 6 color negro y 6 color negro y7 y y duñe y y y y y siguiente fila será dos color marfil uno de este lado y el otro de este lado y en medio de estas dos vamos a poner uno negro los siete restantes serán de color negro si quieren mostrar uno de los trabajos que yo les estoy enseñando a hacer los pueden enviar a mi página de facebook y luego yo los estaré compartiendo la página sería franik origami 3d y la última fila será de 10 módulos negros ven porque yo le pongo pegamento que a veces se sale alguno que otro módulo bueno aquí hemos acabado con nuestro jugador vamos a hacer las mangas y de este vamos a introducir un color marfil dentro de un color anaranjado y les vamos a poner justamente aquí 1 2 3 contamos cuatro módulos para introducir el siguiente y vamos a hacer los pies y será introducir un color negro dentro de un color anaranjado y esto vamos a ponerlo aquí y seguidamente el otro aquí ahora vamos a poner los ojos y ya hemos finalizado con nuestro jugador y yo espero que se seque un poco para ponerle el número espero que les guste y no olviden suscribirse a mi canal y no olviden suscribirse a mi canal atzetel 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 a atzetel atz atんで atzenie atrek